Vamos a comenzar discutiendo la sesión 1.4 Ecuaciones Cuadráticas Vamos a comenzar con este resumen que dice así Una ecuación cuadrática es una ecuación polinómica de segundo grado De segundo grado significa que el exponente más grande es el 2 Generalmente expresada por la forma ax² más bx más c igual a 0 Donde a, b y c son constantes, son números reales Y a no puede ser 0, a no es 0 porque el término ax² va a representar la parte cuadrática bx es la parte lineal y c es el término constante Las soluciones de una ecuación cuadrática conocidas como raíces También se llaman 0, soluciones Pueden ser encontradas usando fórmulas específicas Como la fórmula cuadrática, métodos como completar el cuadrado, factorización Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta sesión Vamos a aprender todos estos métodos para poder nosotros determinar cuál es el que nos conviene Las ecuaciones cuadráticas son fundamentalmente fundamentales en diversas áreas De la matemática y la ciencia puede representar fenómenos físicos, económicos y otros tipos de relaciones Nuestro primer teorema importante, aunque es muy básico, es el siguiente Dice la propiedad del factor 0 Es un principio fundamental de la algebra Y dice así, si a por b es 0, pues entonces a tiene que ser 0 o b Tiene que ser 0 o ambos Es decir, para que una multiplicación de 0, al menos uno de los dos tiene que ser 0 Esta propiedad es especialmente útil para resolver ecuaciones polinómicas como las ecuaciones cuadráticas Permite descomponer la ecuación en factores más simples y encontrar las raíces de la ecuación Estableciendo cada factor igual a 0 y resolviéndolo individualmente En español lo que está diciendo es que puedo hacer que esa expresión sea más simple Eso es todo Vamos a empezar a trabajar aquí con nuestro primer ejemplo Dice así, resolver ecuaciones por factorización Vamos a factorizar esto Lo primero que tenemos que observar es que no está igualado a 0 Y como habíamos explicado, no es que pasamos este como negativo 3 Sumamos negativo 3 a ambos lados Y eso es lo primero que vamos a hacer Vamos a hacer 2x cuadrado Más 9 X Resto 3, 7 menos 3 es 4 Igual a 0 Y ahora buscamos factores Los factores de aquí son 2 y 2 Y los factores de aquí son 4 y 1 Y 2 y 2 O sea que tengo aquí factores 2 y 2 2 y 1, perdón Y el otro va a ser 2 y 2 Y 4 y 1 Ahora hacer bien 4 por 2 8 más 1 O sea que los factores van a ser así Van a ser 2 2 2 2 2 2, 2 x salió 1 y 2 y 1 Y x salió 1,5 y 1,5 y 2,5 y 2 y 2,5 y 2,5 y 2,5 y 2,5 y 1,5 y 4 No se preocupen porque esto es todo verificarlo Vamos a verificar 2x por x me da 2 x cuadrado No va a fallar Tampoco va a fallar 1 por 4 que nos va a dar 4 así que lo que tenemos que verificar es que nos dé 9 ahora 2 por 4 es 8 más 1 es 9 y esta es la factorización ahora tenemos una multiplicación A por B es 0 ajá pues entonces A es 0 o B es 0 y ahora resolvemos esta ecuación lineal sumamos el opuesto negativo 1 2X igual a negativo 1 vamos ahora dividimos entre 2 y ahora X vale negativo 1 medio es decir que una de las soluciones es negativo 1 medio ahora sumamos el opuesto y equivale negativo 4 y esa es la otra solución o sea que las soluciones para este ejercicio son negativo 4 y negativo 1 medio no nos toca en este momento nosotros hacer simulaciones expresiones gráficas o expresiones o tratar de resolver esos problemas de forma gráfica pero es importante que veamos que es lo que nos están preguntando porque entonces después nosotros vamos a estar resolviendo cosas y no sabemos que es lo que estamos haciendo así que vamos a ilustrar este ejercicio para ilustrar este ejercicio bueno vamos al décimo entonces para poder tener la ecuación escribimos Y es igual Y es igual a menos a 2X al cuadrado más 9X más 7 entonces aquí tenemos la parábola ahora vamos a escribir Y E igual a 3 y vamos a mirar donde intersecta y donde intersecta son en los puntos negativo 4 y negativo 1 medio negativo punto 5 y esas son las soluciones que encontramos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir la expresión como la habíamos resuelto algebraicamente que era 12X cuadrado más 9X más 4 porque al sumar negativo 3 nos iba a dar más 4 y ahora esas soluciones son las que van a pasar por la el eje de X por el intersecto observen ahora sumamos 4 y las soluciones son exactamente las que dije pasa negativo 4 0 y negativo 1 medio 0 y esas son las soluciones con eso ilustramos lo que queríamos hacer en este ejercicio bueno vamos a seguir ahora con lo que queríamos hacer y es tener más ideas de cómo resolver ejercicio así que comenzamos diciendo resolver 6X cuadrado menos 3X más 0 aquí en este ejemplo lo que tenemos que observar es que tenemos un factor común que es 3X o sea sacamos 3X de factor común por qué nos conviene por qué nos conviene porque lo convertimos en una multiplicación 3X por 2X menos 1 igual a 0 y siempre es bueno verificar que factorizamos bien esto no es una cuestión de quién es más rápido más brillante es cuestión de que esté bien 3 por 2 6 X por X X cuadrado y 3X por negativo 1 negativo 3X ahora usamos el teorema que les dije que era bien importante A por B es 0 significa que 3X es igual a 0 o 2X menos 1 es igual a 0 ahora ese 3X igual a 0 es muy importante porque 3 no es 0 o sea esto dice 3 por algo tiene que ser igual a 0 por lo tanto ese algo tiene que ser 0 X tiene que ser 0 y esa es nuestra primera solución la próxima sumamos el opuesto que es positivo 1 tenemos 2X igual a 1 dividimos entre 2 y se acabó o sea X vale 1 medio la próxima solución es X igual a 1 medio por lo tanto ahora tenemos las soluciones de este ejercicio particular es 0 y X 1 medio esto es sumamente importante lo que queremos es una manera de resolver extrayendo raíces cuadradas o sea yo quiero resolver esto un cuadrado igual a D D tiene que ser positivo porque todo número al cuadrado es positivo por lo tanto D está obligado a ser positivo quiere decir que si usted ve un ejercicio ejercicio así o yo les digo mira resuelve X cuadrado igual a un número negativo negativo 6 esto no tiene solución porque este número es positivo y este es negativo o sea que esto nunca va a ser cierto esto no tiene solución bien importante eso ahora vamos a ver cómo podemos resolver esto porque yo quiero tener una idea de resolver esto sumamos el opuesto o sea que U cuadrado menos D es igual a 0 y la diferencia de cuadrado debemos saberla de memoria o sea debemos de saber esa expresión que se llama diferencia de cuadrado vamos a escribirlo por aquí diferencia de cuadrado si usted se lo olvidó lo repasamos ahora la diferencia de cuadrado dice que A cuadrado menos B cuadrado es igual A más B por A menos B A más B por A menos B ahora este está al cuadrado pero este no pero yo puedo escribir ese al cuadrado porque lo puedo escribir como U cuadrado menos escribo la raíz de D y lo cuadro pues recuerde que la raíz cuadrada es A un medio o sea que esto es un medio a la 2 multiplicamos y da 1 y es lo mismo esta expresión D es igual a raíz de D al cuadrado ahora tengo A cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado o sea que va a ser U más raíz de D U menos raíz de D y lo que estoy intentando es enseñarle este teorema que lo vamos a usar nada más pero es bien importante ahora sí ya llegamos a un sitio que conocemos a un sitio fácil dice A por B igual a 0 ah que es chévere porque yo tengo que ahora U más raíz de D es 0 o U menos raíz de D es 0 por lo tanto suma lo opuesto U vale menos raíz de D y U vale más raíz de D por lo tanto podemos escribir esto que las soluciones son U es igual a más o menos raíz de D lo que quiere decir que cuando yo tenga esta expresión yo saco la raíz ya embordado y siempre sale con más o menos esa es la expresión que quería compartir con ustedes ok ahora hemos visto recordando otra vez que si yo tengo U cuadrado igual a D saco la raíz y sale más o menos U vale más o menos D por lo tanto el teorema que hemos aprendido es el teorema de perdón aquí el teorema de tres raíces quiere decir que si yo tengo una ecuación U cuadrado igual a D donde D es positiva tiene exactamente dos soluciones raíz de D y menos raíz de D que se escribe como U es igual a más o menos raíz de D vamos a resolver un ejemplo con esto nuestro primer ejemplo dice 4X cuadrado igual a 12 lo primero que vamos a hacer vamos a dividir a ambos lados por 3 o multiplicar por un tercio que es lo mismo vamos a dividir 10 por 3 es por 4 porque lo voy a hacer que 12 entre 4 va a dar 3 si dividimos en ambos lados por 4 o sea que X cuadrado 12 entre 4 es 3 ya no hay que hacer todo lo que yo hice lo que hice fue para enseñarle que hacer sacamos la raíz y X vale más o menos raíz de 3 y se acabó esas son las soluciones para ese ejercicio así de sencillo ahora tenemos un nuevo ejercicio que vamos a hacer aquí tengo la raíz ¿verdad? tengo X cuadrado o sea que voy a sacar la raíz primero no puedo inventar nada más sacamos la raíz al sacar la raíz tengo X menos 3 igual siempre 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 más o menos raíz de 7 ahora sumo lo opuesto de negativo 3 que es positivo 3 por lo tanto X vale 3 más o menos raíz de 7 si es un ejercicio ¿verdad? para someter el examen pues uno hace 3 más raíz de 7 y 3 menos raíz de 7 y súmete los valores numéricos si es un ejercicio de escoger te va a salir así nuestra próxima técnica que vamos a aprender es completando el cuadrado esta técnica realmente se aprende practicando porque yo digo para completar el cuadrado tú tienes una expresión X cuadrado más BX yo voy a dividir B entre todo y lo cuadro y ese es el término que voy a sumar por lo tanto la manera más fácil de aprender es haciendo ejercicio así que observen que yo voy a coger el término lineal el término coeficiente que esté en el término lineal aquí y lo voy a dividir entre 2 y lo voy a cuadrar y ese varón lo voy a sumar a ambos lados vamos a practicar lo que estoy tratando de decir yo quiero resolver X cuadrado más 2X menos 6 igual a 0 lo primero que voy a hacer es sumar el 6 para el otro lado como dirían ustedes hago X cuadrado más 12X voy a dejar un espacio y escribo 6 ahora por aquí vamos a escribirlo en negro para que sea el coeficiente que está al frente de la X es 2 o sea que vamos a coger 2 lo voy a dividir entre 2 siempre es entre 2 y lo cuadro pero por suerte 2 entre 2 es 1 al cuadrado es 1 esto lo que dice es que voy a sumar 1 al lado izquierdo y 1 al lado derecho lo que suma en un lado lo tengo que sumar en el otro por lo tanto ahora el factoriza como lo que esté aquí que es 2 entre 2 o sea que es 1 repito o sea B entre 2 para el término que vamos a añadir es B entre 2 al cuadrado pero el factoriza entre B entre 2 que es 1 quiere decir que la factorización aquí va a ser X más 1 al cuadrado es igual a 7 pero ya sabemos resolver eso porque está el cuadrado sacamos la raíz está el cuadrado sacamos la raíz quiere decir que X más 1 es igual a más o menos raíz de 7 sumo lo opuesto de 1 que es negativo 1 y se acabó las soluciones son menos 1 más o menos raíz de 7 y esta es la solución de este ejercicio vamos a hacer otro más para ir practicando más completando el cuadrado ahora observen tengo un 2 aquí y el teorema estaba explicado cuando es 1 así que con cuidado vamos a les voy a enseñar cómo resolver este tipo de problema primero que voy a hacer es el 3 lo vamos a sumar al opuesto lo que usted dice pasar para allá para dejar estos dos términos solitos vamos a empezar con eso o sea que tengo 2X cuadrado más 8X es igual a negativo 3 sumando lo opuesto ahora próximo paso que voy a hacer voy a sacar el factor común de ellos para dejar un 1 aquí que es 2 claramente o sea saco 2 de factor común X cuadrado más 4X estoy escribiendo lo mismo y dejo el espacio con el paréntesis igual a 3 negativo 3 perdón ahora nosotros habíamos aprendido que el factor que voy a sumar es 4 entre 2 y lo cuadro B entre 2 al cuadrado 4 entre 2 2 al cuadrado es 4 o sea tengo que sumar 4 aquí pero ese 4 bien importante está multiplicado por 2 no lo puede olvidar 2 por 4 8 por lo tanto no está sumando 4 está sumando 4 por 2 por lo tanto sumas 8 y una vez hagas eso tenemos todo bien y se nos va a ser bien fácil resolver quiere decir que esto es 2 como factoriza 4 entre 2 que es 2 o sea que esto es X más 2 más 2 al cuadrado es igual 8 menos 3 5 divido entre 2 X más 2 al cuadrado es igual a 5 a 5 entre 2 y ahora saco la raíz por lo tanto X vale no X X más 2 perdón X más 2 es igual es igual a más o menos la raíz de 5 medios y para finalizar vamos a voy a cambiar el color para que se vea X va a ser sumamos negativo 2 negativo 2 más o menos raíz de 5 medios con eso ya hubiéramos terminado en el video que yo les puse de repaso había enseñado como racionalizar eso lo vamos a hacer para practicar quiere decir que esto es menos 2 más o menos raíz de 5 entre raíz de 2 por raíz de 2 entre raíz de 2 esto es para practicar la raza organización esto es al negativo 2 más o menos 5 por 2 10 10 entre raíz por raíz se cancela y 2 esta es una manera de escribir ahí tenemos esa solución quiere decir que para resolver esto en resumen saco el 2 de factor común completo al cuadrado sin olvidarme que estoy multiplicando por 2 y luego saco la raíz esa es la manera de resolver este tipo de ejercicio ahora llegamos al punto cumbre porque ahora tenemos la siguiente situación la fórmula cuadrática resuelve todo tipo de expresión cuadrática toda o sea que lo que hemos aprendido es que hay unos ejercicios que podemos resolver más fácil pero si tengo dudas siempre puedo resolver usando la fórmula cuadrática que dice así para cualquier ecuación cuadrática la podemos de la fórmula general ax cuadrado más bx más c igual a 0 claramente a no puede ser 0 porque ese es el término cuadrático las soluciones en x están dadas por el opuesto de b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido sobre 2a esto es lo que tenemos que aprender y el término que está aquí b cuadrado menos 4ac se llama el determinante y nos va a decir cuántas soluciones tiene que esta es la próxima parte que les voy a discutir si el determinante es positivo tiene dos raíces si el determinante es 0 tiene una sola y si el determinante es negativo no tiene raíces reales repito es positivo tiene 2 es 0 tiene 1 es negativo no tiene y uno no calcula el determinante bueno esto lo puede hacer pero uno no lo calcula cuando uno hace la fórmula cuadrática está pendiente y eso es lo que vamos a practicar mirando este ejemplo llevo este ejercicio y dice resolver el x cuadrado más 3x igual a 9 y digo espérate pero si lo primero que hago es sumar lo opuesto y digo x cuadrado más 3x menos 9 igual a 0 miro y digo uff si divido entre 2 para completar el cuadrado no sirve porque tendría 3 medios para cuadrarlo eso no sirve para nada no tengo factor común así que tengo que usar fórmula cuadrativa en lo que ustedes dominan es bueno que ustedes escriban a es igual a 1 b es igual a 3 y c es igual a negativo 9 otra cosa importante que escriba la fórmula cuadrática para que se la aprenda x igual al opuesto de b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 a c todo que es un error común todo dividido entre 2 a y ahora sustituimos los valores quiere decir que para este ejercicio las soluciones en x están dadas por menos 3 más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es negativo 9 todo eso dividido entre 2 por 1 ahora vamos a desarrollar esa parte negativo 3 más o menos la raíz cuadrada de 9 menos por menos es más menos por menos es más 4 por 9 es 36 dividido entre 2 ya vimos que el determinante nos da positivo porque 9 más 36 es 45 por lo tanto va a tener dos soluciones 3 es igual a más o menos raíz de 45 dividido entre 2 seguimos practicando un poquito de álgebra 45 es 9 por 5 por lo tanto es negativo 3 más o menos raíz de 9 por 5 la raíz de 9 es 3 por lo tanto las soluciones para que sean bonitas va a ser negativo 3 más o menos 3 raíz de 5 entre 2 y estas son las soluciones de este ejercicio por lo tanto las soluciones de x cuadrado más 3x igual a 9 que es la misma ecuación que x cuadrado más 3x menos 9 igual a 0 son menos 3 más o menos 3 raíz de 5 entre 2 vamos a hacer este otro ejercicio observen que tenemos el mismo problema si saco el 2d factor común tengo que escribir 3 medios no me sirve por lo tanto aquí directamente lo mejor es usar la fórmula cuadrática y eso es lo que quería enseñarles en esta sección yo decido ¿verdad? que que tipo de técnica voy a usar si no tengo ninguna fórmula cuadrática así que voy a escribir a igual a 2 perdón b es menos 3 y c es menos 4 ok escribimos la fórmula cuadrática que siempre yo le digo hasta que se la aprenda x cuadrado la solución es en x perdón es menos b más o menos la raíz de d cuadrado menos 4 a 6 que es el discriminante dividido entre 2a recuerden que no calculamos el discriminante aparte usted lo puede hacer pero no lo calculamos cuando hagamos la sustitución vemos si es positivo si es cero o es negativo así que a las soluciones de este ejercicio en particular b es negativo 3 el opuesto de negativo 3 positivo 3 más o menos la raíz cuadrada todo el número al cuadrado es positivo no tendríamos que escribir negativo 3 al cuadrado lo vamos a hacer porque estamos dando clase y tenemos el video grabado pero no es necesario voy a poner positivo 3 al cuadrado porque todo el número al cuadrado es positivo o sea negativo 3 al cuadrado menos 4 por a que es 2 por c que es negativo 4 todo dividido entre 2 por 2 ahora simplificamos vamos por aquí va a ser 3 más o menos negativo 3 al cuadrado que usted se puede olvidar del negativo porque está al cuadrado es 9 menos por menos es más 4 por 4 es 16 por 2 32 ok 4 por 4 es 16 por 2 es 32 entre 4 ahora sumamos eso es 3 más o menos raíz de 41 dividido entre 4 y aquí no hay más nada que podamos hacer o sea que las soluciones de ese ejercicio es 3 más o menos raíz de 41 entre 4 bueno hasta ahí esta sección hemos hecho todas las técnicas posibles recuerden podemos factorizar usando la propiedad del 0 completar el cuadrado y usar la fórmula cuadrática con eso tenemos una una gama de ejercicios que nos permite a nosotros resolver cualquier ecuación cuadrática repito si tengo duda siempre la fórmula cuadrática lo voy a resolver ¿cuál es la fórmula está preparada